Oración del día 8 de febrero del 2023. Antes de orar necesito que escuches esta palabra de Dios, porque estoy seguro que Dios te va a hablar y te tocará con su presencia. El título de esta palabra es Mi Complemento Perfecto, porque siempre estamos necesitados de tener una ayuda idónea, esa persona que también nos dé esa facultad de poder caminar bajo la voluntad perfecta de Dios. Esa persona que complemente lo que necesitamos, porque mutuamente podemos escalar y podemos avanzar en buscar el propósito de Dios en nuestra vida. En el libro de Eclesiastes, capítulo 4 del 9 al 10 dice, Esto es Palabra del Señor. Dentro del hogar, las dos personas que más tienen que estar en el mismo sentir y caminando en la misma dirección son los esposos, Porque si ellos saben para dónde deben caminar, sus hijos les seguirán y todo se alineará. Pero a su vez, como ya lo hemos comentado antes, es importante que como pareja se pongan de acuerdo con Dios para caminar bajo su voluntad y bajo su propósito. El plan de complementación trata sobre eso, sobre ponerse de acuerdo, entendiendo que en el rol de la mujer, si es sabia, va a edificar su hogar y se va a sujetar a su esposo. Y si él es sabio, va a amar a su esposa y será un sacerdote consagrado. Esta es la condición que el hombre debe cumplir para que su esposa pueda edificar el hogar. La acción de cada uno traerá una respuesta en el otro. Si el hombre está sujeto a Dios, la esposa se sujetará a él, y esto provocará que el esposo tome su lugar de sacerdote, porque está sujeto a su Dios. El punto de unión para ambos es obedecer siempre la palabra de Dios. Para complementarse, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, reflejar la presencia de Dios, porque cuando se refleja el poder, la unción y el amor de la gracia de Dios dentro de un hogar, el resultado será una familia funcional y fortalecida. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es el compañerismo. Cuando desarrollamos una amistad con otra persona, es cuando nos damos cuenta de qué le gusta y qué no le gusta, cómo es realmente la otra persona, más allá de una imagen que se quiera proyectar. Seamos amigos de nuestros esposos y de nuestras esposas. Para conocerlos más íntimamente, la amistad crea un pacto y los pactos nunca se rompen. Y lo tercero, es que debemos trabajar en una sola visión. Recuerden, son una sola carga. Yo tengo mi visión, tú tienes tu visión. Ahora juntemos ambas visiones, coloquémosla en las manos de Dios y Él nos direccionará a entender y conocer su perfecto plan en nuestras vidas, en nuestra unión, en nuestra familia. Y a través de eso, su bendición se derramará sobre nuestro hogar y caerá en lluvia siempre de alegría en nuestra familia. Por eso es importante que seamos un equipo, que nos tratemos de entender a pesar de las diferencias que siempre van a existir. Siempre coloquemos a Cristo en el primer lugar, que Cristo sea el motivo por el cual nosotros luchemos y vamos a ver cómo Dios va a abrir puertas, va a abrir caminos y nos llevará a lugares donde realmente encontremos siempre su presencia. Por eso, querido hermano y amiga que me escucha, es importante que puedas atesorar esta palabra que Dios te da, porque el complemento real es con tu pareja, es con lo que Dios te dio y juntos caminarán hacia el propósito de Dios. Oremos, Padre Celestial, en esta preciosa mañana, gracias te damos por esta palabra, porque nos recuerda, Señor, de que si nos entregaste a una persona a nuestro lado, es para que sea nuestro complemento, es para que sea la persona que cada día nos motive para seguir adelante. Yo bendigo mi matrimonio, yo bendigo mi familia y deseo que tu presencia cada día nos conduzca a conocer tu voluntad. Papá lindo, papá bello, bendito seas, Señor, en este día, santo de Israel, precioso Dios, quiero ser uno como mi cónyuge, Señor, quiero trabajar en una sola visión con él o con ella, Dios mío. Hoy me dispongo a ponerme de acuerdo contigo, Dios mío, para poder ponerme de acuerdo con los que caminan a mi lado, Dios mío, porque sé que en el matrimonio se debe hacer un equipo. Gracias te damos, Dios mío, por esta palabra y por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.